Jake Paul respondió con arrogancia al reto de Arthur Beterbiev, así es, dijo lo siguiente, yo controlo este deporte. Y es que al enterarse del reto que le lanzó Arthur Beterbiev desde sus redes sociales, Jake Paul respondió al mensaje del ruso. Horas después de que Jake Paul le ganara por decisión unánime a Mike Tyson y lo exhibiera, Arthur Beterbiev disparó un reto desde sus historias de redes sociales, invitando a Jake Paul a ponerse a prueba contra el campeón indiscutido como es el ruso. Jake Paul, ¿qué puedes hacer en el ring contra el actual campeón indiscutido? Solo quería hacerte saber que estoy abierto a cualquier sugerencia, posteó Arthur Beterbiev en una historia en su cuenta verificada de Instagram. Y Jake Paul respondió con evasivas a este mensaje, presumiendo que ahora es él quien controla el negocio del boxeo. Acabo de ver esto, un peleador que es top 5 libra por libra en el mundo, retándome para pelear. ¿Cuántos años en esto? Y ya controló este deporte, respondió Jake Paul en su cuenta de X. En la conferencia de prensa posterior a la pelea, Jake Paul dejó claro que quiere seguir en la división crucero y que se ve ganando un campeonato mundial dentro de los próximos dos años. Creo que puede pasar en los próximos 24 meses, dijo Jake Paul. Realmente creo en mis aptitudes, en mis habilidades y en mi poder de pegada. Y creo que la división crucero está abierta para tomarla en este lapso de tiempo. Creo que puedo convertirme en campeón mundial y hacerlo dentro de los primeros 6 años. A partir de que empecé y aprender cómo lanzar un jab, sé que voy a hacer la historia más grande en el deporte y sé que va a ocurrir, dijo Jake Paul. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.